XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 20.087 Una casa de seguridad fue hallada ayer por elementos de la policía federal en la ranchería El Cedro, Nacajuca En ella mantenían retenidos a 29 centroamericanos Con huellas de tortura y los brazos amputados fue localizado un hombre en el río Sumacinta, en Terosique La Coparmex reportó que en un 40% se incrementaron los hechos delictivos en la entidad Advirtió que las urgencias de Tabasco no pueden sujetarse a los tiempos de la política El Codeutab reprobó los términos que utilizó el Secretario de Seguridad Pública De enfermos e inútiles para referirse a los policías que anunció serán dados de baja Un autobús y un volteo colisionaron sobre la carretera con malcalco El autobús terminó aplastando la cabina del volteo cuyo chofer fue rescatado con vida El PRD inició el segundo periodo de sesiones del Congreso local con ilegalidades Acusó la bancada del PRI ante la designación irregular de la mesa directiva del Poder Legislativo La vicecoordinadora del Tricolor, Maite Dagduc, reclamó que el Legislativo ocultó las actas en las que supuestamente se eligió a la mesa directiva Advirtió que pusieron en riesgo todos los actos del Congreso durante el resto del año Pese a que en un inicio la bancada PRDista se pronunció por no reponer la elección de la mesa directiva al final Y luego de varios minutos de cabildeo, terminó cediendo Por cierto, que la sesión de ayer en el Congreso del Estado concluyó por falta de quórum Ya cuando estaban en la parte final, la mayoría de los diputados se salieron del salón de pleno sin argumento alguno Y obligaron a clausurar los trabajos En conforme y en desacuerdo, se declaró la diputada Rosalinda López Por la explicación sobre los 30 millones de pesos que recibió de ampliación presupuestal y legislativo Dijo, no tragarse el cuento de Abner Balboa López Hernández exigió una explicación no solo del líder PRDista, también del secretario de Finanzas Víctor Lamoyi Dudó que fueran necesarios y admitió sospechar del manejo presupuestal en dicho poder Inaceptable es la forma en que se ha intentado justificar el uso de los 30 millones en el Congreso Se están haciendo las cosas peor que en el pasado Acusó a su vez el también PRDista Rafael Acosta Una denuncia penal podría interponer la bancada del PBN ante la falta de explicación sobre el destino de los 30 millones de pesos de ampliación presupuestal en el Congreso Reportó el diputado Patricio Bosch Con la promesa del Ayuntamiento de Centro de abastecer los de agua, vecinos del fraccionamiento Villalas Fuentes que cerraron la Avenida México Abrieron la circulación tras casi 5 horas de bloqueo Protesta en la Secretaría de Educación Ayer el Comité del Sindicato Magisterial de los Trabajadores del Estado se plantó a las afueras de las oficinas del titular de la dependencia Rodolfo Lara en demanda de ser atendidos A pesar de la poca convocatoria para realizar una marcha contra la reforma educativa El diputado Roger Arias y sus seguidores originaron caos vehicular ayer por la tarde en Avenidas de Villahermosa El Cadeutab y el Movimiento Yo Soy 132 Tabasco se unieron al Movimiento Nacional que exige la liberación inmediata del indígena chiapaneco Pakistán Detenido desde hace más de 13 años por el presunto asesinato de 8 policías Ante la limpia que Salud adelantó a Bran el sector para que los comisionados regresen a su trabajo El SUDCED advirtió que la medida tendrá que ser aplicada antes con el sindicato Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas llamaron a los mexicanos a unirse a la resistencia civil contra la posible modificación a los artículos 27 y 28 constitucionales El Itaib revocó el acuerdo del Ayuntamiento de Macuspana mediante el cual la Dirección de Finanzas dijo no contar con documentos que refieran el salario de los regidores y ordenó emitir uno nuevo en 15 días 40 escuelas básicas en la entidad se han visto anegadas con la presencia de lluvias reportó la Coordinación General de Educación Básica del Estado La fracción del PRI en el Congreso Local pidió formalmente que la federación incluya como municipio afectado a Junuta y con ello reciba recursos del Fonden El Meteorológico advirtió que hoy se presentarán lluvias en varias partes del país Gobernación negó que haya fallado en aplicar protocolos de protección ante las lluvias De nuevo descarriló la bestia, ahora fue en Chiapas en el TREV viajaban cerca de 500 migrantes centroamericanos Los maestros de Oaxaca podrían regresar a clases el lunes según un principio de acuerdo firmado anoche en la Secretaría de Gobernación Yo no soy mi mamá, vean mi trabajo, dice Mónica Riola La hija menor del Baester Gordillo tras conocerse que este fin de semana será destituida del cargo de Secretaria General de Nueva Alianza Y el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que Estados Unidos prohibió que el avión que lo llevara a China ingrese al espacio aéreo de Puerto Rico Siete de la mañana, cinco minutos en deportes El regreso del veterano defensa Rafael Márquez y el llamado del argentino naturalizado mexicano Lucas Lobos son las notas destacadas en la primera convocatoria de Víctor Manuel Bucetich al frente de la selección mexicana Las equivocaciones que cometió ante Honduras y Estados Unidos en los partidos del hexagonal final de la CONCACAF tienen su titularidad en riesgo, admitió el guardameta José de Jesús Corona El presidente del Atlas, Eugenio Ruiz, aseguró que la directiva ha trabajado bien lo mismo que el técnico Omar Azar entonces los culpables de la crisis que tienen los rojinegros con apenas seis puntos es de los jugadores La estrella de los Tiburones Rojos, Ángel Reina, actual líder de goleo no descartó volver a las Águilas de la América A propósito del excesivo aumento de precios de los boletos por parte de la directiva del Veracruz para el duelo que enfrentará contra la América la Profeco acudió al estadio Luis Pirata Fuente a clausurar las taquillas del inmueble En el béisbol de grandes ligas, Medias Rojas de Boston amarró su primer pase a la postemporada desde 2009 luego de derrotar a los Orioles tres carreras por una En otros resultados, Atlético se apoderó del Gallardete de la División Oeste de la Liga Americana al vencer 8 a 6 a los mellizos de Minnesota Rangers arrolló 8 a 2 a los Reyes Indios le gana Astros de Houston 2-1 Yankees de Nueva York sucumbió 6-2 frente a los Azulejos Los Dodgers vencieron 7 a 6 a los Diamantes de Arizona y el Checo Pérez dedicó su carrera a los damnificados por los ciclones tropicales Manuel e Ingrid Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Gracias!